Muy buenas noches amigos de Hotler Sport, un gusto saludarlos. Ha llegado su fin el primer juego de la serie entre el México y Tabasco. Donde los Diablos, duelo de sublíder y líder de la zona sur, se enfrentan en el Harpelú. Los Diablos se llevan el primero de esta serie, nueve carreras por uno termina el juego a favor de los Escarlatas. Con esta victoria los Pingos aseguran el lugar a post temporada, el primer equipo en hacerlo. Así que los Diablos ya están en playoffs. Steven Moyers consigue su octava victoria de la campaña. Seis entradas completas, permitió dos hits, dos bases por bolas y recetó cinco ponches. Por supuesto respaldado con la ofensiva. En el amanecer del juego, Sepúlveda se voló la barda, productor de dos carreras, se ponían dos por cero. En la tercera baja, rally de cinco carreras, error en el tiro de Atondo. Se timbraba la tercera para la novena Escarlata. Y después vino doblete de Río Ruiz y después doblete de Julián León para poner la pizarra ya siete por cero. De ahí los Olmecas rompieron hasta la séptima. En la cuarta vinieron dos más para los Diablos y Olmecas evitó la barrida en la séptima con doble de Carrión. Y con ello se ponían ya nueve por uno. Así que la novena Escarlata, el primer paso está hecho. Ya está calificado a postemporada y ahora busca quedarse en la cima de la zona sur. Que esta serie definirá prácticamente quién estará en la cima de la zona sur. Y comienza con el pie derecho ante los Olmecas nueve por uno. En este primero de la serie, en el Jark Elu. ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos ido al sur, hemos bajado en el sur, hemos ido al norte también, el picheo se ha bajado excelentemente bien, eso fue lo que adolecimos un poco el año pasado, el bullpen, el cerrador, todo eso, este año ha sido la diferencia y gracias a Dios, un muy buen camino. Estuvo muy bien, después de mi recuperación a la rodilla izquierda, fue un proceso largo, pero gracias a Dios seguro y ahorita ya estamos prácticamente de vuelta. Para llegar muy lejos siempre tenemos la mira, primero el playoff con nosotros es casi una obligación, sabemos que no es fácil, la liga está muy competitiva ahorita, los pitchers que están viniendo de otros equipos están bastante bien. Pero nosotros la verdad que como nos preparamos cada día es algo que yo nunca había visto, ni en Estados Unidos, ni aquí, ni en México, entonces para mí esa es la clave, estar unidos, el talento y la confianza se nos lleva a ver. ¿El primer paso está hecho para este equipo? ¿También ya calificadas a posteriormente? ¿Cómo te sientas? Bueno, muy contento con el trabajo que están realizando los muchachos, creo que lo han hecho excelentemente bien, tanto el pitcheo como el bateo, hoy tuvimos una gran salida de Steven Moyers y pues el relevo hizo lo suyo también, el bateo desde la primera entrada se vio contundente y pues eso nos permitió ganar este juego. ¿Y tú desde el comienzo para que han cambiado muchas cosas, no? Para que ya se te lo escuchamos posteporada, no? Así es, pero bueno, tenemos que seguir trabajando fuerte, seguir ganando juegos, tratar de terminar en primer lugar y sobre todo pues llegar embalados al playoff. No, claro que sí, seguimos trabajando igual, ustedes lo han visto, se nos ha lastimado gente importante, Japer Gamboa, Stephen Romero, ahora Pitín, y el equipo se sigue viendo fuerte, ¿no? Bueno, vamos a seguir trabajando de la misma manera, dándole oportunidad a todos, yo creo que en un playoff la banca también gana juegos y necesitamos mantener a todos en ritmo. Venían de una derrota dolorosa en Laredo, luego con Acereros, ¿cómo recomponer a este equipo? Bueno, no tenemos nada que recomponer, los juegos, perdón, las derrotas son parte de este trabajo, los muchachos están conscientes de ello, los juegos que perdimos en Laredo fueron juegos muy peleados que pudimos haberlos ganado también, y pues bueno, aquí estamos trabajando fuerte, estamos en primer lugar no solamente de nuestra zona, sino de toda la liga y no hay nada que recomponer, seguir trabajando de la misma manera para seguir ganando juegos. ¿Y a veces de este equipo? Siempre lo hemos dicho, no solamente esta temporada, todas las temporadas estamos para ser campeones, desgraciadamente a veces el béisbol se nos niega, pero pues bueno, vamos a seguir buscando esa misión 17, creo que tenemos el material humano para lograrlo y vamos a seguir motivando a los muchachos para buscar la misión esa que... ¿Cuál está el equipo? ¿Cuál está bien para el equipo? Pues mira, el equipo está embalado, ¿no? Bueno, yo creo que hay que preparar a ir preparándonos al picho abridor que vamos a tener en los play-offs, y pues seguirle dando esa continuidad a todos los muchachos para que todo el mundo llegue en ritmo a los play-offs.